Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Mox, estamos haciendo de su rutina y el día de hoy vamos a hacer un video que me está pidiendo las cosas que suponen de mí por Instagram si no me sigue sin Instagram, se sigue sin Instagram, acá está el Instagram y mi asistente el día de hoy, Carla, saca el pie de Carla sácalo bien Carla ya, saca la mano mejor Carla, ahí está la mano de Carla va a leer lo que suponen de mí así que vamos a empezar, Carla empieza supongo que vives de YouTube es cierto, en parte, sí vivo de YouTube de los videos que hago, de la profesión que he elegido de hacer videos, de eso vivo, sí es cierto se supone que eres gay eso es falso, no soy gay, no tengo nada contra los gay traits pero no sé qué la mayoría de tus viernes son de terror depende mucho de lo que esté pasando, pero trato que todos mis viernes sean de terror así que supongo que esa es una buena suposición ¿Se supone que eres un alcohólico y desquiciado? bueno, me gusta la fiesta, pero no soy ningún alcohólico desquiciado generalmente cuando salgo, sí tomo, pero llega un punto donde dejo de tomar cuando me siento muy mal nunca me vas a ver vomitando o dormido en una fiesta así que no, no soy un alcohólico desquiciado, pero sí me gusta bastante la fiesta o sea, sí, es que es raro porque soy borracho, pero a la vez me controlo controlo mi borrachez no sé si se entiendes ¿Se supone que eres millonario? bueno, millonario no soy para nada si fuera millonario estaría en un penthouse, en una mansión tendría un Ferrari, estaría viajando por el mundo a cada rato no soy millonario he hecho un poco de fortuna con mi carrera, sí pero no, no llegué a ser millonario nunca fui una persona con mucho dinero siempre he tenido lo necesario pero nunca he tenido cantidades exorbitantes de dinero así que no, no soy millonario, sí, se supone mal ¿Se supone que eres una persona caída y tranquila a lo que eres en tu grupo? puede que sea cierto o no, depende de mi estado de ánimo generalmente cuando soy en cámara, obviamente o sea, soy un poco más explosivo un poco más ruidoso pero sí, generalmente soy un poco tranquilo cuando no estoy en cámara así que sí, supone bien ¿Se supone que no se estafa con tu código RAPI? ¿Que los estafo con el código RAPI? no, no los estafo chicos si quieren usar el código MOX en RAPI te regalo como 300 soles o 100 dólares en tu moneda local así que usa el código MOX en RAPI no se estafa, no te preocupes ¿Se supone que eres mujeriego? ¿Se supone que soy mujeriego? o sea, en verdad tengo etapas tengo etapas de mujeriego pero no mucho soy fiel, ¿sí o no, Carlos? sí soy fiel ¿Se supone que nunca has ido a tomar desayuno en el mercado? se supone que nunca he dirigido a tomar desayuno en el mercado pero te equivocas si he tomado desayuno en el mercado no lo suelo hacer pero, o sea, no me molesta hacerlo es más, me gustan los jugos en el mercado ¿Se supone que siempre te paras metiendo crack o cane? ¡Crack cane! no, este, no me drogo absolutamente para nada mis únicas drogas que uso regularmente es el alcohol y la nicotina en vaporizadores ¿Se supone que la tienes pequeña? ¿Se supone que la tengo pequeña? bueno, pregúntale a tu hermana ¿Se supone que te la jalas a diario? ¿Se supone que me la jalo a diario? o sea, que me hago un fatal diario no, este, eso es falso ¿Se supone que eres soltero y vives con tus padres? eh, no bueno, sí y no o sea, sí soy soltero pero no vivo con mis padres los quiero mucho mis padres saludos mis padres Fernanfloo pues que la ha liado, chaval pues que la ha liado, chaval el buen Fernanfloo la paro liando sí, la paro liando supongo que la paro liando ¿Se supone que eres creído? ¿Creído? no, creo que no soy creído muchas personas piensan que lo soy me han dicho que, no sé por la forma que camino qué sé yo pero yo siento que no soy creído y si lo soy no sabría decirte si sí o si no ¿Se supone que las amas a todas? ¿Que las amo a todas? sí, me gusta amar a todas las latas sí, supone bien ¿Se supone que nunca dejas de la actitud? wow, esta suponición es difícil yo diría que en algún momento lo voy a dejar así que supones mal en algún momento debería alejarme de grabar ¿Se supone que te casarás con tres latas ricas como Getearo? uy, eso sería bueno pero creo que mi sociedad no se aceptaría así que supones mal pero sí me gustaría ¿Se supone que eres un pituco? pituco es como decir fresa que le gusta todo el adinerado las cosas bonitas no soy pituco soy un poco especial siguen ciertas cosas pero pituco no soy no me da como como asco las cosas o ese tipo de cosas pero bueno, no pituco no soy bueno, esas son todas las suposiciones que me han hecho por Instagram más o menos espero que les haya gustado este video muchachos dale un like si te gustan esos videos para seguir haciendo más y continuar los miércoles de Mox nos vemos el próximo domingo en What The Fact Show y no te olvides de seguirme en Instagram para stockearme y hacerme más preguntas estúpidas como siempre hoy soy Mox si no lo sabes ahora lo sabes y no te olvides de seguirme y no te olvides de seguirme ¡Gracias!